¿Están seguros que era misterio? Seguro, causa. El misterio estaba al frente de nosotros. Él me dijo que él era misterio. Y todavía la gallina no quiso sacar máquina, todavía. A ver, chiquillos. Háganse una. Y luego, hay cosas grandes para ustedes en la barra. Vale, vale, vale. Maten a esa gallina. Vamos, piensas. Vamos, plomear. Vamos.